El autogorme por Álvaro Ramírez González Cada vez compro más la hipótesis de Enrique Gómez sobre lo que nos trae Gustavo Petro antes de llegar a las elecciones de 2026, pues en su reciente intervención frente a un numeroso grupo de adictos, el presidente afirmó categóricamente que le están preparando un gol. No habla de golpe de estado. Solo habla de golpe. Afirmó que no serán las armas las que lo quieren sacar del poder. Serán las corbatas que se oponen y no dejan llegar el cambio. Y ante esta situación la respuesta es una revolución popular. Y esta frase desató un aplauso de sus seguidores. ¿Cómo se come esto? El excandidato presidencial Enrique Gómez en un reciente video fue muy claro y anticipó lo que él cree que verdaderamente va a ocurrir en este enredo de cosas. Pedro va a convocar un paro nacional que va a bloquear todas las vías, ciudades y a detener todo el aparato económico. Hasta asfixiar el país. Apoyado por la primera línea de algunos grupos terroristas. Las fuerzas armadas estarán naturalmente neutralizadas por el jefe de estado que no les permitirá actuar contra ese paro. La pregunta es, ¿qué busca ese paro nacional? Puede llegar a una negociación que le abra las puertas a una constituyente. Siendo este el canal para la reelección a Gustavo Petro como presidente de Colombia. Esa es la hipótesis del excandidato Enrique Gómez que cada vez toma más fuerza y lee mejor lo que viene ocurriendo y lo que prepara Petro para buscar su reelección. Lo que acaba de pasar en Venezuela a la vista de todo el mundo y con la complicidad cobarde de la ONU muestra que las elecciones son secundarias y se puede omitir o se las pueden robar descaradamente si las fuerzas aéreas apoyan el régimen ladrón y nada pasa. Petro no fue capaz de gobernar a Colombia. No pudo conciliar con el congreso porque sus ministros eran y son unos incompetentes y además porque sus reformas eran propuestas equivocadas y ya fallidas como entregarle la salud y las pensiones al estado que ya una vez se la robó. Petro no trabaja con las regiones y no se entiende con alcaldes y gobernadores. Su conocida descarbonización de la energía está llevando la quiebra al gobierno nacional que hoy está sin un centavo y a todo el sector energético. La economía y la inversión privada interna y externa están paralizadas. La reforma tributaria es impagable. Solo aumentará el número de empresas y personas que acudan a la ley de quiebra. La salida de capitales del país ha sido descomunal. Al tiempo los grupos terroristas se debaten en una guerra cada vez más sangrienta y poderosa. El poder en 18 departamentos que ya dominan la fuerza pública está desmantelada, desmovilizada y sin moral. Este es el cuadro diagnóstico del país bajo el mandato de Gustavo Petri. El mandatario sabe que por la vía constitucional no sería elegido jamás, pues su popularidad ya está por el 23 por ciento y sigue cayendo. Entonces, para poder reelegirse necesita inventarse un golpe de estado que le justifica convocar a una movilización popular. El paro que convocó en el año 2021 era por dos días y duró 50 y casi arruina el país. Eso es lo que nos espera con Petro. Si lo convocó y lo hizo. Si es el presidente, claro que no va a ser desde el palacio de Nariño y con las fuerzas armadas, neutralizadas por él como jefe de estado. A eso se llama autogolpe y eso es lo que nos espera. Tenía toda la razón Enrique Gómez. Sobremesa 1. Petro está sin dinero, sin amigos políticos, sin medios y sin popularidad. 23 por ciento. Sin reforma tributaria ni emisión de moneda. ¿Será capaz de arruinar un país con el cuento chimbo de la lucha de plásticos? ¿Cómo va a financiar esta revolución popular? Sobremesa 2. ¿O nos preparamos para reaccionar o perderemos del todo el país? Está clarísimo.